Hola amigos mi nombre es Gabriel y este es mi mundo de plastilina Hoy vamos a crear un ratón de plastilina Y recuerden cada jueves publico video nuevo Así que suscríbanse para que no se pierdan ninguno de ellos Vamos a necesitar color gris, blanco, negro, rosa Y empezamos Vamos a empezar a trabajar con la plastilina color gris Vamos a hacer un pequeño boceto con cuatro extremidades alargadas hacia abajo Y una hacia adelante para su cabeza Una forma como esta Ahora con la punta del palillo voy a empezar a hacer unas perforaciones en cada extremidad Omitiendo la cabeza Voy a tomar un poco de plastilina rosa y voy a empezar a formarle sus pequeñas manitas Voy a combinar la plastilina gris con la rosa de esta forma Y luego me voy a apoyar con una pequeña navajita o algo para cortarle la manita y hacerle sus dedos Voy formando cada dedo con mucho cuidado, voy redondeándolos para formarle al final cinco dedos como esto Y estos los voy a replicar en las cuatro extremidades Para que me queden de esta manera Ahora voy a ensanchar un poco las patas de mi ratón Voy a colocar plastilina gris y las voy a hacer un poquito más altas Y lo voy a hacer también para el otro lado del cuerpo Ya está Ahora voy a formar una tira larga de color rosa para hacerle su cola Y la voy a colocar en la parte de atrás del cuerpo de mi ratón Voy a soldar bien ese pedacito de plastilina rosa Y la voy a combinar de esta manera para que me quede ya la cola de mi ratón Empiezo a trabajar la cabeza, empiezo a alargar un poco la cabeza hacia adelante Y le voy a hacer unas perforaciones con la punta del palillo Le voy a hacer dos para sus ojos Y también le voy a hacer un pequeño corte al frente para lo que será su boca Muy sencillo, muy fácil, una figura muy sencilla, muy fácil de hacer Ahora con un pedacito de plastilina rosa voy a hacer una pequeña bolita Y se la voy a colocar como nariz Y luego le voy a hacer unos pequeños puntos en las mejillas de mi ratón Con plastilina negra voy a hacer unas pequeñas bolitas Y se las voy a colocar en los huecos que preparé para sus ojos Hago dos pequeñas gotitas o dos pequeñas bolitas y se las coloco así Luego voy a hacer unas pequeñas marcas en su cabeza para colocarle sus orejas Voy a hacerle dos pequeñas bolitas en su cabeza Para poder ahí pegar la plastilina rosa Y hago unas perforaciones para que la plastilina rosa se pegue bien Hago unas pequeñas gotitas rosas y las voy a introducir en esos orificios Y voy a combinar la plastilina gris con la rosa para formarle sus orejas Y empiezo a oprimir la plastilina rosa para formar unos pequeños círculos de sus orejas Una vez que ya hice el círculo de la oreja Lo voy a empezar a doblar por los lados para darle el efecto de la oreja de ratón Y esto mismo lo voy a hacer para su otra oreja Y listo, aquí están ya sus dos orejas Ahora voy a colocar unos pequeños puntitos de plastilina blanca en el centro de sus ojos A manera como de brillos o de reflejos de luz Voy a necesitar un cepillo de dientes viejo Y le voy a cortar unas cerdas transparentes para poderle colocar sus bigotes a mi ratón Y así obtengo varias como estas Y voy pegando cada pedacito de cerda transparente Se lo voy pegando en los orificios que le hice Y así sucesivamente hasta terminar Le coloco los que quiero y listo Y amigos de esta manera estamos concluyendo el ratón de plastilina ¿Quieres ver más videos como este amigo? ¿Quieres seguirme en mis redes sociales? En la descripción de este video voy a dejar los links para que me sigas en mis redes sociales Y también un link para que puedas ver más videos como este O al final de este video voy a dejar los nombres de mis redes sociales Y no olviden suscribirse, comentar y dar like a mi video Y vamos a pasar a unos saludos En esta ocasión tengo saludos a nuestros amiguitos Y amiguitos eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!